Eduardo Quijano es un joven que nació en el suroriente del Tolima, Dolores Tolima. Llegó a Bogotá en 1991 a raíz del conflicto armado. Llegué a la localidad Quinta de Usme, me formé en un colegio distrital, terminé mis estudios en una universidad de Derecho y Ciencias Políticas, fui docente D5 con Confecámaras y Ecopetrol. Tuve la oportunidad de participar en una organización comunal y tener la oportunidad de fortalecer procesos en Bogotá. Y desde allí hemos tenido la oportunidad de seguir sacando adelante procesos para ayudar familias humildes, el joven, el anciano y todas aquellas personas que necesitan y están vulnerados por todo lo que nos ofrece la sociedad. Entonces hemos trabajado de la mano con todos y poder sacar adelante nuestros procesos. Por eso es que nos vinculamos como candidatos a la Cámara por Bogotá para poder llegar y fortalecer más estos procesos que tanto lo necesitan nuestras familias humildes de Bogotá. Desde la Cámara de Bogotá queremos articular la participación ciudadana en los temas muy principales y prioritarios que necesitan todos los ciudadanos, en su gran mayoría las familias de Bogotá. personas, proyectos como salud, contribuir a la formación, a la articulación y a la dignificación de todas las organizaciones comunales. Queremos también brindarles a todos los jóvenes que salen de los colegios distritales que puedan también poder y tener la oportunidad de más que terminar una secundaria, llegar a una universidad y poder desarrollarse como personas y como profesionales y como individuos que le puedan servir a la sociedad. Desde la Cámara por Bogotá queremos fortalecer el tema cultural, artístico, queremos fortalecer mediante todos los mecanismos que la ley y la constitución nos da y nos brinda para poder trabajar de la mano con todas las comunidades. Es así que queremos empezar a fortalecer un proceso directo, transparente y de trabajo hacia las comunidades. Por eso los invito este 11 de marzo a que nos apoyen. Eduardo Quijano a la Cámara por Bogotá con el número C-113 Partido Conservador. La Cámara por Bogotá con la Cámara por Bogotá. La Cámara por Bogotá.